¿Y qué está haciendo Imino el actor y sus proyectos en puerta? El último k-drama que vimos del actor fue El Rey Eterno Monarca, una producción que protagonizó junto a Kim Go-Un en 2020, pero aunque no estamos viendo a Imino en la pantalla de televisión estos días, él está trabajando en muchas actividades interesantes. Recientemente celebró 15 años desde su debut en los dramas, así que no dejó que este evento pasara desapercibido y agradeció a sus fans en redes sociales con una selfie y un breve mensaje para sus fans. Esta celebridad coreana ha tenido una agenda llena de compromisos, pues desde hace tiempo estuvo filmando los episodios de Pachinko, una producción de Apple TV Plus que marcará la llegada de esta plataforma de streaming a Corea del Sur. La historia es una adaptación de la novela de adaptación de Minji Lee y en ella Imino dará vida a Kohansu. La historia de Pachinko nos transporta a una época conocida como la ocupación japonesa, así que conocemos a una familia de orígenes coreanos que debe mudarse a Japón enfrentando grandes retos como la discriminación y la adaptación a un nuevo entorno. Por si eso fuera poco, Kohansu lleva una vida peligrosa, pues aunque es comerciante se ve involucrado con la mafia y un romance peligroso. Para la última parte de este drama, el elenco tuvo que viajar a Canadá y pasó ahí una buena temporada. Además de las filmaciones, Imino pudo divertirse en la nieve de dicho país y saludó a los fans que día a día visitaban el set. A finales del 2020, el protagonista de Voice Over Flowers inauguró su canal de YouTube llamado Imino Film, donde él funge como productor ejecutivo y director creativo. Los videoblogs son de diferentes estilos y a veces lo vemos recorrer tiendas, visitar zonas naturales y una segunda etapa nos deja ver la gran creatividad del actor. Imino trabaja en una colección de videos junto a Lee Sung Kee y ambos unieron ideas para lanzar un nuevo video musical del protagonista de Mosk. Su colaboración también nos dejó ver un poco de su amistad y su relación con la fama, así que fueron realmente interesantes. Por otro lado, este actor se unió a una nueva campaña de Louis Vuitton, donde modeló varios accesorios de lujo que le hicieron ver excelente y sus fans celebraron con gran ánimo esta fascinante oportunidad.